Así es, se presentó en la Asamblea Nacional el pedido de juicio político al Presidente de la República, Guillermo Lazo. Los proponentes en seguir esta causa son los legisladores, Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. La solicitud para el enjuiciamiento político al Presidente de la República, Guillermo Lazo, fue presentada a la tarde de este jueves. Según la argumentación de los proponentes, la causal para censurar y destituir al mandatario sería concusión. Nosotros no somos jueces ni fiscales, nosotros establecemos responsabilidades políticas y hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del Presidente se adecua a lo que dispone el 129 numerales. Al dos, delitos por concusión y por peculado, tanto en las empresas Petroecuador, Flopet y Enco. La hora para la entrega de la solicitud de juicio político fluctuó durante todo el día y la tarde. Aunque se notó que existieron discrepancias para la recolección de las firmas, al final se señaló que la demora obedeció a que dos personas más se sumaron como proponentes. Entregada la solicitud, el Presidente del Legislativo tendrá que remitir el documento a la Corte Constitucional, para que en un plazo de seis días, ésta se pronuncie sobre la pertinencia o no del proceso de juicio político. En el supuesto de que la Corte Constitucional diera un dictamen favorable, regresa acá a la Asamblea. Esto tendrá que ser evacuado hacia la Comisión de Fiscalización y en ese momento es cuando ya se nombra quienes serán los dos interpelantes, no pueden ser más. Desde el bloque oficialista analizan que el documento muy difícilmente pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional. No hay pruebas, no hay causales y no hay elementos probatorios que puedan constituir el delito. Además que ven con dificultad que existan los votos suficientes en el Parlamento para que se pueda censurar y destituir al primer mandatario. Aquí aspiraban presentar con más de 70 firmas un juicio político que al día de hoy no llega ni siquiera a los 60. Preguntémonos cuáles son las aspiraciones que ellos tenían y por qué el día de hoy no han logrado cumplir y por qué tanto conflicto interno a la hora de firmar. Lo dijimos siempre, son 47 legisladores, se necesitan 46 firmas, qué sorpresa, hoy no todos firmaron. Esto porque en un inicio se habló de un número mayor de firmas para solicitar el juicio político. Tenemos alrededor de unas 70, 80 firmas. Sin embargo, el timbre de gestión documental muestra que tan solo fue ingresada la solicitud con el apoyo de 59 firmas. Para las 19 horas y 45 minutos de este viernes, el Consejo de Administración Legislativa está convocado para conocer y resolver el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Informó Javier Rosero. Frente a lo acontecido en la legislatura, el gobierno nacional se pronunció mediante un comunicado rechazando el juicio político en contra del presidente de la República. Según se señala, dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario. En tal razón, confirman, este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional.